Porque problemas tenemos todos y hay que aprender a resolverlos. Segunda pelota se hace cargo del examen semanal en Pisa Conmigo. Compañeros queridos, ¿sabes que podría ser un buen juego esto de Lógica? Los cálculos de días de licencia, que cuenten todos, cuantos días de trabajo, cuantos días de trabajo, y aparte lo que se aporta al programa, que cuenten las faltitas por mes también, que suman doce del año. Estás jugando con cosas bien, la falta por mes cuenta también, el día entero ese. Muchachos, tenemos que arrancar el Pisa Conmigo, el espacio nuevo, hoy me toca conducirlo porque no está Diego González. Aquejado de alguna dolencia gastrointestinal, le mandamos un apretado grosso. O no muy apretado para no generarle un escape. La tortilla con papa frita realmente. Qué ganas, me chigo un ganas de la tortilla. Bueno, le mandamos un abrazo al gordo, lo que sí les voy a pedir, es más, se los voy a exigir que por favor cierren sus ordenadores. ¿Sabía que las lapiceras estas se hicieron así para salvar la vida de las personas? Sí, vale, después en la columna de tecnología nos contás. Ahí va, eso Mariano, te voy a agradecer. Es un gran invento. Es notable. Creo que me enteré por vos. Vamos a repasar cómo eran las reglas. Porque la gente no podía respirar, entonces cuando tragaban el canuto les quedaba un paso de aire. Ahora los niños se tragan el canuto de la lapicera y pasan el aire por el agujerito. Qué bueno, impresionante. ¿No vale nada eso? ¿Por qué no van con el doctor Polié y le...? No suma nada de puntos, medio punto. No, no suma nada de puntos. Esto se trata de una competencia que tendrá dos equipos y cada uno de los equipos tendrá que atravesar distintas instancias para responder, utilizando conocimientos matemáticos y o lógicos. Hoy los equipos estarán conformados por los siguientes jugadores. En el equipo número uno o equipo... Amor. Estás jodiendo con el capucho. La gente no entiende de qué se ríen. Te traigás el capucho y los cupís. Sos un infantil. Está... Le vas a estar un poco afectado por el resultado de la semana pasada. O sea, no querés que se juegue el partido. No querés que se juegue el partido. ¿Qué querés que...? Te querés ensuciar la cancha. Al pato Ceres te tiraste para atrás de la cancha. A correr los cables. ¿Cómo va a ser el tema de los puntos? En el equipo número uno o equipo A, los participantes serán Jorge Carlos Piñerúa y Pablo Federico. Fabregar. En el equipo número dos o equipo B, los participantes serán Mariano Cuimbae López. ¿Dónde va? ¿Dónde se dan la mano? Se dan la mano con un Apple. ¡Qué desagradable! Álvaro Pinto. Lamentablemente. El equipo de la manzanita de mapa. ¿Sí? Bueno, cada uno de... Es tendencioso lo tuyo. No, no. Tranquilo. Cada uno de los equipos deberá atravesar y resolver distintos problemas. En los primeros dos van a tener tres minutos cada equipo para resolver el sumo. Tres minutos. 0-0. Sí, ahí va. Y ahí la cifra. Está bien, está perfecto. Dale. Entonces, ¿cuánto es esto? El tema es que yo no puedo hacer una división. Un minuto y medio, le queda la mitad del tiempo. Bien, Jorge, bien. Es impactado. Es que Jorge es bueno para los números, vos. No, es que no me acuerdo. Aparte estudió educación física. Ahí, eliminados, los ceros están haciendo una división de tres cifras sobre tres cifras. Claro. Es muy fácil lo que están haciendo. Es 2,5, obviamente. Recuerde... ¿Vos qué hiciste? No, pero igual... ¿Cuál hiciste? ¿Qué quinto hiciste? Las instrucciones... Me parece que te están tratando de... No, es que tu colegio es Pablito tan abierta, ¿no? Vos hiciste más números que les pide. Si el padre escucha esto, se tiene que pegar un último en el huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 430, 318... ¿Para qué pueden dividir esto? Les quedan 45 segundos, muchachos, ¿eh? ¿Esto se lo pusieron a los chiquitines a prueba pizza? Estos es plausible de la prueba... ¿Cómo estamos abajo de mali también? No, estamos de acuerdo que esto es nivel... Esto es facultable. Bueno, pero ¿cuánto hace que no se me hagan una dirección de esto? Yo acá, la verdad... 30 segundos, muchachos. Yo acá los comprendo a mis compañeros que hoy son rivales circunstanciales. 0, 0, 0. No, no, no. Sí, pero tienen un número al tuntún igual. 15 segundos, muchachos. Les voy a pedir que por lo menos den 4 cifras de ese número. Yo a los 3 segundos te tiro el tuntún porque no quiero pasar... Yo le digo que es 0,02. ¿También es 3 minutos? Sí, si le pongo el poco. Le metemos 2 penteas, hacemos algo. Tiempo, muchachos. Tiempo. Ponele. Ya no escribieron nada. 23. No, 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 estás escribiendo. Arriesguen, arriesguen. Arriesguen, arriesguen. Llegamos a 0,0023. 0,0023. Sí. La respuesta correcta es 0,2764150943. Pero eso es un hijo de pregúntale. Pero es la pregunta que nos hace... Difficilísimo. La verdad es que... 0,2764150943. No es una pregunta más allá de esto que igual si era lo mismo porque no le iban a acertar. Una pregunta de reglamento. Pero ¿cómo pones? La gracia de los 3 minutos, ¿no? Dividir por 0,5 creo que es lo mismo que multiplicar por 2. En cualquier juego de tiempo, la gracia de los 3 minutos no es dar la respuesta adentro de los 3 minutos. Claro. Sí. Alcantén hay la posibilidad de arriesgar. Alcantén hay la posibilidad. Se terminan los 3 minutos y te hay que tomar unos segundos más. La verdad es que me encontré con que no me acuerdo cómo era la edición. Entonces, vale responder fuera de los 3 minutos. Bueno, señores, equipo número 2 o equipo número B. Tienen que resolver la siguiente... Multiplicación. Bien. La siguiente operación. A ver. 0,0199. 0,0199 dividido 0,318 también. Tiempo. Uy, la puta. Mirá, vamos para ti la base y lo que tenemos acá. Claro, esto tiene una ventaja, Jorge. Saben que es 0,5. Claro, claro. Pero viene con engaño. Claro, claro, papá. Hablame las puntitas, si no. No, no tiene ninguna ventaja. Ya saben más o menos cuál era el resultado del anterior. Ya, no, pero más o menos. Porque el de ustedes era 0,0879 y el de ellos es 0,0199. Este número, el nuevo número, es 6 veces más bajo más o menos que el otro. Pero para meter el número preciso es imposible. Lo que pasa es que hay que acordarse como la división. La división es la pavada. La acordás como dividir es la pavada. No sabemos dividir, eso está claro. Yo no pude dividir 8,7,9 dividido 318. No pudiste. Algo que da 3,4. Faso. Porque ahí la diferencia, ¿no? Si es más chico... ¿Me podés dar el número completo del resultado que le digo a ellos? No, no, no. ¿Qué es esto? Ya está, ya está. ¿Pero qué dices este pavada, está vos? Vale un minuto, muchachos, ¿eh? Está, vamos a tirar el tuntunazo. Vamos a hacer la... No, ya está, el barito está perdido. Ya sé, pero... Es frustrante. Está escuchando María Joya, ¿no? No sé, pero... No, pero pará, pero esto... Tenemos 40 años, hace... ¿Cuánto hace? 30 que no sé. ¿Entendés? Este número... Esto es culpa de que inventó la calculadora. Porque si esto es 2... Un minuto y medio... Tiene que ser más bajo. Están en la mitad de su tiempo, lamento, pero... Vamos a tirar un 0,0. Vale por la aproximación, no, ¿no? O sea, si tuvimos más cerca que ese... Lo que quieras, Alvarito. Tira lo que quieras. O sea, déjame pensar. ¿Sabés que cuando Rafa nos preguntó... ¿Cuánto? Cero como... Me afiló. Pensé que... Que podía mover peor el paro. No es cerca. Les queda un minuto y 15 segundos, nada más. Está bien que lo siguen intentando. Yo creo que es en vano. María, no tiraste la toalla. Yo creo que ni siquiera siendo por... Ni pegado. No, por es más fácil. Por es más fácil. Igual porque son las tablas. Igual, claro. Por una multiplicación tenés 3 minutos y la terminás. No, yo no me acuerdo cómo era... 0,0. El tema de las combas, ¿verdad? ¿Cuánto ponían en menos? Está bueno que Alvarito una vez que participa labure, ¿no? Me parece barro. Pero para, Mariano. Que sea... Hacé como que estás ayudándole. ¿Estás hablando con nosotros ya? No, voy a decir que la estoy charlando. Decíle, llévate una, por menos. Más bien que no. Ponéle un poquito de camura. Cargué con este lastre la semana pasada. No, este lastre eras un muerto. Mira, respondía yo todo el tiempo. No hiciste nada. Pero respondía todas mal. Perdón, una la ganamos porque yo dije 2 horas, 2 horas y media. No, para ir los dos. No, el punto que hicimos lo hice yo, papá, que respondió. Vos estabas callado. ¿Sabés que está corriendo el tiempo y tu compañero está...? Me despertó a las 6 de la mañana, decía vos, no hacías nada. Alvarito, estás un poco solo. 15 segundos, muchachos. El punto que hicimos lo hice yo, dejaste de joder. Pará que Alvarito lo está laburando a morir, ¿eh? Puedes sacarlo. Está. ¿Tienen la respuesta? Yo quiero decir antes que nada, que ellos ya sabían que era 0,5. Está, está. Está, está. Es una llorona, ¿no? No, el problema sos vos, al final. Tiempo. Te digo, mirá. 0,013378816. Pará. Yo me estoy dedicando a ver la cara. Pará, pulido. Pará, pará, pará. No, 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 no. Yo me voy. Yo también renuncio a la radio. Pará, pará. ¿Le puedo ahorrar el análisis? Pará, pará. Vamos, ahí va. Vamos a ir juntos. Sí. Dijiste 0,0. 0. Y yo te digo que el número correcto es 0,0. Opa, opa, opa. El collán, el collán, el capi, capi. Bueno, por aproximación no vale un punto. Ya con eso valdría, te diría. 0,0. Está bien. Sí. Porque el de ellos era 0,2. Sí. Viste que la lógica de... No, 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 no. 1, 3, 3. 7, 8. Ah, no me digas. 1, 3, 3, ¿dijiste? Sí. Es 6, 2, 5, 7, 8, 6, 5, 6, 4. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ni cerca. Fue el lésima. Fue el lésima. Fue el lésima. Fue el lésima. Bien, bien. Ahora viene la pregunta de la del botón, ¿no? Ah, ¿quieren ya pasar a esa? No, no, ¿cómo es? Ah, no, no sé cómo es. Tenía otra. Gracias, por poco. Tengo otra, si quieren. Pero si quieren votar, resolvemos una. Lógico. Ahora viene la que pide la palabra. Perfecto. Bueno, vengo. 0, 0. Explíqueme, porque van cambiando el reglamento. No, porque tenía muchos ejercicios ahí. Y justo los que venían los quería hacer. Pero bueno, vamos a hacer uno más de eso. Pero pará, chiquedes. Es división, no. No, no, uno más de lo que más. La semana pasada fue así. Fue uno y uno. ¿Cómo estamos de tiempo? Una de números para uno, otra de números para otro. Y después vino la que competíamos entre nosotros. ¿Sí? No, no, hubo otra que... Sí. Fueron tres que respondimos, claro. No, pero ¿sabes por qué hubo una? Más porque empatamos. En la segunda, en la segunda empatamos, tiramos como tirar penales. Si nosotros no sabemos cómo se juega la gente, no va a entender un carajo. Jorge, lo que te digo, ahora tiene que... Estamos empatados, ahora viene una, que el que hace el gol gana. Chau. Bueno, entonces vamos a hacer así. En esta, no va para respuesta junta, porque tenemos que buscar una diferencia. Dale, dale. Va por equipo. Pero vamos a darle a mitad de tiempo. Un minuto y medio a cada uno. ¿Está? Para el equipo número A. Penales se pueden patear, cerramos. Para el equipo A, letrago número uno. Sí. Van a tener solo un minuto y medio. ¿Está? Vamos, Jorge. Muchachos. Jorge, Pablo. Sí. Pablo, Jorge. Hoy es martes, ¿verdad? Sí. Dentro de 100 días, ¿qué día será? Tiempo. Ellos son personas muy distintas, Alborito. Y no se quieren nada, tío, porque conmigo con los dos se odian. Dos metros. Por un ratito nomás se hacen los amigos. Ay, vamos, Jorge, pero con una frialdad. Pero estás de espalda. Pero para esto es insoportable. Hoy es 20. Pero están de espalda, me llaman la atención. Hoy es martes 21. 21. Pero es un odio visceral, Alborito. Pero yo, pero aparte no hay diálogo. ¿Me decís? Sí. Y que eso afecta el resultado. ¿Eh? 70. Puede ser que eso afecta el rendimiento del equipo. Pero esto es falso. Vamos, vamos. Cacho y Pelusita dice que era parecida. 4, 28. Jorge ni lo alienta porque no tiene feeling con Pablo. Dos días, para mí jueves. Está solo como en la comida, ¿viste? ¿Sí? Para mí jueves. Pero yo no voy a llegar nunca a la cifra. Así que vamos, jueves, dice Jorge. Jueves. Jueves. Cuando van 45 segundos, les quedaba todavía un... 45 segundos más. Han respondido jueves. La respuesta es correcta. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, carajo! ¡No! Mirá. Anota nada, brudo. Alguien le está pasando información. Mirá. Cabe una de la... Mostra el lo que tiene ahí. Mostra el la hoja, la análisis de la hoja. Después si no notaste nada. Mirá, brudo. 7. 7 por 10 son 70. 7 por 5... Vos no podés hacer nada que está con eso al curado. Eran 105. ¿Sabés qué? 7 por 4 es 18. Te faltaba otro día para los 100. Martes, miércoles, jueves. Jorge, no, pero yo te digo que lo que no pasa es una de lágrimas en la mezcla de José Pedro. Yo estaría contando miércoles, jueves, viernes, ¿sabes? ¿No me lo arranco? Un minuto treinta o el tío que no te gusta. Dos días por un segundo. Son muchos años. Con todas las dificultades que tiene para otras cosas, es bueno para los números. Para los números y se mejora todo. Viste que ya tengo que poner las dificultades. No puede. Mi momento de gloria, en vez de decir, sos un... ¿Por qué te crees que cada vez que hay que hacer una cuenta en segunda pelota? Yo te doy la derecha. Celsa Puente y Gabriela Fulco deberían llamarte y convocarte en el día del natalicio José Pedro Varela para un homenaje, porque lo que acabas de hacer es formidable. Sí, sí, sí. Tienen el... O sea, ellos tienen que hacerlo antes de 45 segundos, ¿no? No, 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 no. Un minuto treinta. Un minuto treinta, perdón. Aparte, el de ellos es el complejo. Viste, no como el tuyo que es una bogada. Atención. Sí. Problema para el equipo número dos. Aldo tiene doce figuritas. Oh, estás más bravo. ¿Belé? Si no dijo nada todavía. Hay que acalabrarlo porque a mí me puede... Sí, sí, sí. ¿Belé tiene ocho? Ocho, ocho. Doce y ocho. Doce y ocho. César... ¿Qué estás haciendo que le haces así, seis y seis? Ochenta. César ochenta. Está tomando nota, ¿no ves? ¿Pelé dónde está tomando nota? Ahí, boludo, qué... Cada día, el que tiene más figuritas, ese día, le da quince figuritas a los otros dos niños del siguiente modo. Eran ocho, doce, le da quince. Diez figuritas al que tiene más de los dos y cinco al que tiene menos. Cada día, diez. ¿Al que tiene más? El que tiene más es César, estamos hablando. Sí, y cinco al que tiene menos. Por ejemplo, el primer día, César le da diez a Aldo. Claro. Y cinco a Belén. César Pereira es... Después de un año. ¿Se acuerdan de César Pereira? Oh, pará, un año, encajó de la nada ahí, boludo. Cinco a Belén, cada día. Mirá lo que acaba de decirle. ¿Te das cuenta que estábamos haciendo un cinco más dos? Broma, encajó un año ahora. Un año. Después de un año, ¿cuántas figuritas tiene cada niño? Bah. ¿Pero para cómo? Pará, Mariano. No, pero para eso. Tiene que ser lo mismo. No, pero él tiene ochenta. Y no se le multiplica nada. No, no tiene que... Se le van a acabar. No, le pasa quince... ¿Empieza a correr el tiempo? No, no, no. No, no, está turbio esto. Vamos a pensar. No le pasa eso. Vamos a esperar. Claro, claro. Bueno, y va a pasar uno a tener más. Siempre. No, pero eso no estás explicando razonamiento. El que tiene... No, 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 no. No, no entendemos la pregunta lo que pasa. El que tiene más siempre da quince. Diez al segundo y cinco al tercero. Sí, pero yo lo que te digo yo es que en cinco días se le acaban. Pero hay uno que tiene más y le da... ¡Tiempo! Hay que explicarle todo. ¿Hay alguien que tiene más pasa a dar? ¡Oh, es imposible, Rafa! Es muy fácil. Vamos con las anemas. Vamos con las anemas. Vamos con las anemas ya de una. Pará, es muy fácil. Vamos por la lógica. ¿Sabes lo que tenés, Mariano? ¿Te entregás a los dos? Arrieguemos. No entiendo, no. No entiendo son las letras. Arrieguemos lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. Circular. ¿Hay un dato que es el que persigue a Alvarito? Pistas no. No, no, no. Pero no es pistas. La cantidad de figuritas, en total, siempre son las mismas. Claro, claro. No, pero no es una pista. No, es para que la gente entienda, Jorge. La gente no importa nada, Jorge. No, es para que la gente entienda, Jorge. Sí, 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 sí. ¿Y si te dé Mariano, papi? La primera vez acá en el 67. No la saca, Jorge. Yo voy por... A ver, espera. El segundo día... ¿Te das cuenta que nosotros, Alvarito, no les hablamos como nos hablan ustedes? Que no sé cuánto, que hacían escándalos. Porque claro, Pablo también para sacarle... Pablo, ¿por qué tiene que presionar también acá? No, si es posible. ¿Qué lo tenés escrito ahí? No, sí, lo tengo acá, pero es la chance. En cuatro días, él ya se queda sin nada. ¿Está? En cuatro días, él ya se queda en cero. Le quedan 30 segundos, muchachos. Para mí, yo diría lo mismo. Mirá, en cuatro días, él queda en cero. Hay un guacho que pasa a tener... El que tiene más, pasa a tener 52. En 15 segundos. Ya fue. Pasa a tener 52. Solo pueden sacar... Robuno, ¿cómo fue la lógica? ¿Cómo fuiste, por favor? No sé cómo fue la lógica. Yo no sé ni cuál es la pregunta. Está, yo no sé. Esperá. ¿Cuál es la pregunta? Después de un año, ¿cuánto? No, ¿cuánto tiene? No, después de un año. Llegamos. Si no sabés cuál es la pregunta, la respuesta es la lógica. Señores. Queda todo igual. La respuesta que han dado es, queda todo igual. Y la respuesta es incorrecta. ¡Felda puta! ¡Bien! A Aldo le quedan 32. A Belén, 38. Y a César, 30. Porque habrá caído de cierto. En el libro este, ¿había grado de dificultad? ¿Te fijaste todo el grado de dificultad de la nuestra y la de ellos? Son ejercicios que están pegados, contiguos. Uno era el 86, otro era el 89. ¿Son de la misma? Sí, sí, de sexto escuela. Capaz este año era bisiesto, por eso no. Sí, pero uno es de marzo y otro es de diciembre, me parece. Voy a decir que los botija de marzo de diciembre. Bueno, señores. Uno a cero gana el equipo número uno. Otra vez Piñerúa. ¿Estás revisando Main? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás mirando la remueta? Con razón, viste la respuesta. No, 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 no. ¿Tú estabas? ¿Tú estabas? No, 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 no. Yo pensé que ya habíamos marchado. Faltan los ejercicios de lógica. ¿Cómo lo ganamos todavía? No, no, perdón. Pero me cambian. Ganaron la parte de matemática nomás. Falta lógica. ¿Cajaste jueves? Yo la verdad, digo, Jorge. Te digo, sinceramente, yo ya estaba diciendo que venga la prenda. Pero a mí ya había sido. No, señores. Faltan los ejercicios de lógica que pueden empatar. A mí realmente me parece que si se va cambiando el reglamento sobre la... No se cambió el reglamento. ¿Qué lo ganaba? Perdón, perdón. ¿Pero qué queda? Uno, ¿qué queda? Uno de lógica, que si lo aciertan ustedes, y ustedes lo dicen primero, serán los ganadores. ¿Esa grito? Sí, sí, esa grito pelado. Si lo aciertan el equipo número dos, serán los ganadores los del equipo número dos. No, ganamos, empatamos. Empatan y vamos a un desempate. ¿Qué lo hacemos? Respuesta final y darle respuesta. Hay que decir respuesta final. Respuesta final. Pará, pará. Yo había tirado el papel todo, boludo. Creí que lo hemos terminado. Bueno, va. Pará, 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 pará. Sí. ¿Tienen ahí? Sí. Creo que lo tienen impreso. ¿Cuál sería, viejo? Es el segundo, que dice tenis de categoría. Para nosotros, sí, sí. Para todos. Responden juntos. En un partido del prestigioso torneo de tenis de Roland Garros, se enfrentaron Marcel Felder y Roger Federer. El triunfo correspondió al primero, al uruguayo. 6-3, 7-5. Esto es lo mejor del día. Sí. Comenzó sacando a Marcel Felder y no perdió nunca su saque. Roger Federer perdió su servicio dos veces. Marcel Felder rompió el servicio de su rival. Claro, yo no entiendo. No sé cómo son las reglas del tenis. Sí, qué cagada. Sí, saca una vez cada uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Marcel Felder rompió el servicio de su rival en el segundo game del primer set. Y en qué game del segundo set. Vos, pero estos guachos que hicieron esto deben estar trabajando en el nasa. Para el tenis es un... Bien, por el que saca una vez cada uno. Sí. Sí, claro. El que critique los chiquilines de eso, que perdió la prueba de pizza, no hablen bobada, mamá. Repito, para... No, dice quién empezó sacando tampoco, ¿no? Sí, Felder. Felder. En un partido de Roland Garros se enfrentaron Felder y Federer. Ganó Felder 6-3, 7-5. Comenzó sacando Felder y no perdió nunca su saque. Roger Federer perdió... Pará, yo no sé ni cuántos sets son, ni cuántos games son. No tengo idea. 6 games un set. El que llega a 6 gana el set. Roger Federer perdió su saque dos veces. Marcel Felder rompió el servicio de su rival en el segundo game del primer set. ¿Y en qué game del segundo set? Es fácil este, ¿eh? ¿En qué game? Si fue 7-5 tiene que haber sido... Pero en el segundo set... Este es fácil. Pará, poné el que hiciera. Va un minuto, muchachos, ¿eh? El set se suma en los sets para decir el número del game. Piensen que el segundo set... Ya han llegado varios mensajes con la respuesta correcta de la gente. ¿En serio? Y la gente no tiene el papel adelante, ¿no? Claro. Yo no... Pero a mí me matás con lo del tenis. Saca a Felder 1-0. Hay que ver en cuál le hay que ver. Federer... Claro, en game, ¿no? Sí, 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 sí. Pierde el saque. 2-0 a Felder. 3-0. 3-1. Recuerden que la pregunta es... ¿En qué game del set? Respuesta final. Respuesta final. Mariano, bien Mariano. En el game... 12. La respuesta final del equipo de Mariano es... Incorrecta. ¡Vamos! ¡Zafamos! ¡Qué salud! ¿En el 11? En el 11. ¡Vamos! ¿Qué salgo? ¿Pero lo de Jorge? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganá! ¡Tome el pata con Penicita! Pero pará. Es que no arriesgaron, ¿no? No, no. No, pero bueno. ¿Y qué? Arriesgaron, arriesgaron mal. Un a cero. Un ajustado, tanteador. Y aparte tenían la respuesta correcta. Ustedes. ¿La prenda la hacemos ahora o la hacemos... Después de la pausa. Después de la pausa, entonces... No me acordaba de la prenda. La prenda que deberá cumplir por segunda vez consecutiva Mariano López. Y esta vez acompañado de Álvaro Pintos. Lidera de la tabla de posiciones con dos partidos jugados, dos partidos ganados. De la alemán, Mariano. Jorge Carlos Piñeru. Segunda pelota especial.